Música Pues aquí estoy en mi primera cuadra de ejercicio. Todavía no estoy cansada, vamos a ver después. Música Solo para propósitos de documentación, salí de la casa como a las 8 y 5 y ahora son las 8 y 10, así que llevo 5 minutos caminando y me siento bien. Creo que ustedes no me arrollaron. Miren ese mar detrás de mí. Ay, qué rico. En una casa ahora viví una piscina, qué rico. Estirarme en la piscina después del workout. Pero bueno, lo más que tengo en la casa es la ducha, así que para allá voy. Música Música